¡Suscríbete al canal! Los usuarios siguen realizándolo, algunos conductores dejan el vehículo en movimiento mientras realizan el baile, en otros vídeos se ve como el que lo hace es el copiloto, este reto se volvió viral luego de que Sigi publicara un vídeo con el tema, In My Feelings, del rapero Drake, nosotros te presentamos algunos de los clips más divertidos que han sido publicados en redes. ¡Gracias!